Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, Palacio de Miraflores, información de último minuto, Indira López nos lo cuenta. Adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos de la sala de prensa. Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y hasta ahora el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes y un feliz almuerzo para todo el pueblo de Venezuela. Me voy a permitir quitarme la mascarilla que se ha convertido en una herramienta fundamental para el combate de todo el pueblo contra la pandemia, contra el COVID-19, contra el coronavirus, para dirigirme a todo el país y expresar algunos elementos relacionados con la incursión terrorista armada del pasado domingo 3 de mayo. Algunos elementos quedan perfectamente claros y se irán clarificando aún más en la medida en que ya desmantelada esta intentona, desmantelada esta incursión con participación de mercenarios, de desertores, de narcotraficantes y de ex boinas verdes, ex miembro de fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos a través de una empresa que presta servicios, entre comillas, de seguridad. Y no es otra cosa que una empresa que alquila mercenarios para generar violencia y baños de sangre en países a los que Estados Unidos quiera agredir. Quedan algunos elementos perfectamente claros. La primera es el nivel de ruindad, de condición miserable, para que un gobierno como el gobierno de Donald Trump y un gobierno como el gobierno de Zulacayo, Iván Duque, aprovechen la circunstancia que tiene a toda la humanidad amenazada, que tiene a todo el mundo en un proceso de combate contra una pandemia que ya ha costado miles de vidas humanas que consideren esta pandemia, la lucha de Venezuela contra el COVID-19, como una oportunidad para poder sembrar más zozobra, violencia y baños de sangre en Venezuela. Lo segundo es que queda perfectamente claro ya, más allá de todas las veces que lo ha denunciado el presidente Maduro, de todas las veces que lo ha denunciado la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, mi persona, el canciller Jorge Arreaza y muchos otros funcionarios y cuadros de la revolución bolivariana, que Colombia, el gobierno de Colombia utiliza el territorio de la República de Colombia para planificar, organizar, entrenar, proporcionar logística a todos aquellos que procuren actos de violencia, actos de agresión en contra de Venezuela. Desde el establecimiento de campamentos paramilitar y de mercenarios, que ya se ha denunciado hasta en la Asamblea General de Naciones Unidas, hasta el entrenamiento y la puesta en marcha de un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro el pasado día 4 de agosto de 2018. Todos ellos organizados, planificados, desarrollados desde el punto de vista logístico y operativo en Colombia, con la anuencia del gobierno de Iván Duque, con la anuencia de funcionarios del gobierno de Iván Duque, de los servicios de inteligencia y de las fuerzas policiales y armadas de la República de Colombia. El tercer elemento es el compromiso absoluto, real, demostrado, de Juan Guaidó y de sus cercanos con militones, con todas las acciones agresivas y de estas especialmente hay pruebas testimoniales que es imposible a Juan Guaidó sustraerse de ellas. En cuarto lugar, ya la existencia de elementos de incursión armada desde Colombia contra Venezuela. Ya no lo pueden negar, ya no lo pueden ocultar, ya no lo pueden soslayar ni desvirtuar, ni hacer memes, ni hacer chistes con las denuncias. Hay pruebas absolutamente fehacientes y a medida que transcurren los minutos vamos recabando nuevas y nuevas pruebas. Es decir, no hay forma de que Ravel o Simonovis o Juan Guaidó o Freddy Guevara o cualquiera de estos que se creen más inteligentes que el promedio de la gente que hace vida en este país puedan sustraer el bulto sobre la realidad, sobre en qué planes estaban involucrados, cuál era la intención de esos planes, por qué razón boicotearon y obstaculizaron la firma de un acuerdo humanitario para que todas y todos juntos enfrentáramos la pandemia por COVID-19, como en distintas ocasiones pidió el presidente Nicolás Maduro que todas y todos nos uniéramos alrededor de la lucha contra el COVID-19. Boicotearon y obstaculizaron ese acuerdo porque estaban comprometidos con la violencia y con la muerte. Estaban comprometidos con la penetración de factores terroristas y mercenarios a Venezuela para generar muerte y destrucción. El pasado día, 26 de marzo de este año 2020, 25 de marzo de este año 2020, nosotros, por orden del presidente Maduro, salimos a la opinión pública y señalamos varios elementos relacionados con el entrenamiento de paramilitares en territorio colombiano. Dijimos las coordenadas de los tres campamentos paramilitares donde habían desertores, asesinos venezolanos entrenándose allí, donde había entrenadores norteamericanos que eran los monitores de esos campamentos paramilitares. Dijimos los alias de esos mercenarios norteamericanos entrenando a los desertores venezolanos. Dijimos los nombres de los tres jefes de esos campamentos. Dijimos que un campamento lo dirigía Robert Colina Ibarra, alias Pantera. Que otro campamento lo dirigía Juvenal Sequea Torres y que otro campamento lo dirigía un señor llamado Mata Sanguinetti. Dijimos también que el jefe operativo era Antonio José Sequea Torres y que el jefe de toda la operación era Cliver Alcalá Cordones. Ocurrió un evento que puede tildarse de extraño y fue la incautación de un grupo de armas por más de 500 mil dólares en la carretera entre Barranquilla y Río Hacha. Y sobre la incautación de esas armas, luego sale Cliver Alcalá Cordones dando unas declaraciones y su posterior supuesta entrega a las autoridades norteamericanas. Veamos eso que dijo Cliver Alcalá en esa oportunidad. Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad libertad para Venezuela. Mayor General, entonces, usted coordina la compra y el movimiento de esas armas para entregárselas a alias Pantera. ¿Quién es Pantera? Alias Pantera es un oficial que está bajo mi mando junto a otros movimientos oficiales. Todos comprometidos con la liberación de Venezuela. Sabíamos todos los movimientos de Cliver Alcalá, sabíamos los nombres de los jefes de los tres campamentos, sabíamos los alias de los entrenadores norteamericanos de esos tres campamentos y conocíamos los alias de todos los desertores, mercenarios y asesinos que se estaban entrenando en esos campamentos. Y lo dimos a la opinión pública y se le comunicó oficialmente al secretario general de Naciones Unidas y se comunicó oficialmente al gobierno de Colombia. ¿Qué hizo Iván Duque? Hizo caso omiso, porque estaba dentro del compromiso que él le había hecho a Donald Trump de amparar esa acción de violencia. Y como bien dijo anoche el presidente Maduro, desde mediados de abril ya sabíamos que se estaba preparando una operación derivada de estos tres campamentos. ¿Cuál era esa operación? Desde estos tres campamentos se iban a desplazar los contingentes de mercenarios con sus entrenadores norteamericanos a una hacienda que pertenece a un narcotraficante colombiano denominado Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda, tiene ese alias Doble Rueda porque resultó herido en un atentado en el año 2008 en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes allá en Colombia. Y este señor Doble Rueda es uno de los jefes de los carteles que hacen vida en el Atlántico Norte y en este caso en la península de La Guajira. Los mercenarios se dirigen hacia este punto y estábamos tan en conocimiento de todo ese proceso que le digo a Iván Duque cuál es la coordenada de esta finca de Doble Rueda que en este momento está preso, estuvo preso en el año 2012 y por alguna extraña razón, preso por narcotráfico, fue liberado y luego vuelve a ser retenido por las autoridades en diciembre de 2019. Nosotros creemos que es para protegerlo de las acciones que ya se había comprometido con el gobierno colombiano de emprender, que era proteger el entrenamiento y la salida de los mercenarios de una finca de su propiedad situada en las siguientes coordenadas, Iván Duque. 11 grados, 53 minutos, 50.6 segundos norte y 72 grados, 14 minutos, 0.3.1 segundos oeste. Allí se apostaron los mercenarios. ¿Para qué? Para proceder a la salida, para desembarcar luego en costas venezolanas. Estas son fotografías del campo de entrenamiento allí en la finca de Doble Rueda. Mejor conocido como Doble Rueda, pero su nombre real es Elkin Javier López Torres, que está emparentado con la esposa de Clíber Alcalá Cordones. Y esa es la principal razón por la cual el gobierno bolivariano apartó a Clíber Alcalá Cordones de cualquier responsabilidad, porque sencillamente era un narcotraficante que estaba asociado familiarmente con narcotraficantes. Aquí están los mercenarios entrenándose en ese campo, en esa finca propiedad de Doble Rueda. Aquí está otra fotografía de esos mercenarios, para que sepa el pueblo de Venezuela y sepa la opinión pública nacional e internacional, hasta qué punto sabíamos en qué tipo de movimiento estaba. Y aquí está la lancha, una de las dos lanchas en la cual saldrían para atacar a Venezuela. La noche, la tarde, a las seis de la tarde del viernes primero de mayo, salen dos lanchas desde la finca de este señor Doble Rueda. Una primera lancha que estaba comandada por el llamado alias Pantera, que era una lancha rápida donde estarían viajando 12 personas y que se dirigía hacia el estado La Guaira, para que en el desembarco en el estado La Guaira poder distribuirse y atacar la DGCIN, atacar el SEBIN, atacar el Palacio de Miraflores y emprender acciones de atentados selectivos contra el presidente de la República, contra los familiares del presidente, contra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, contra el vicepresidente Tarek El Aysami, la vicepresidenta Delsi Rodríguez, personalidades del mundo empresarial venezolano, etc. Eran planes muy concretos que ya estaban definidos por parte de estos terroristas. Primero, sale una lancha que estaba comandada por este señor alias Pantera, Robert Colina Ibarra, y era una lancha rápida que iba a servir como de vanguardia, que iba a despejar el terreno, en este caso el recorrido por mar, para ver si había algún tipo de obstáculo. Ya, el jefe de la operación, Antonio Sequea, había hecho contacto con otro narcotraficante, agente de la DEA. Es un elemento común que la DEA utiliza a narcotraficantes, a los que chantajea, a los que soborna y a los que recluta, para hacer los trabajos sucios, que es un eufemismo porque todos los trabajos de la DEA son trabajos sucios, que fue el narcotraficante José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, que además iba a ser el contacto, el enlace de Sequea, cuando se diera el desembarco en Macuto. Sale la lancha rápida, y la lancha donde venía el grueso de los terroristas, de los mercenarios, en esa lancha más grande venía Antonio Sequea, venía el hijo de Isaías Baduel, Adolfo Baduel, y venían, recuerdan que les mencioné, unos entrenadores norteamericanos, pues dos de esos entrenadores norteamericanos venían en esa lancha, junto con aproximadamente 47 a 50 personas. Supuestamente, la lancha más grande seguiría a la lancha de alias Pantera, para desembarcar en La Guaira, bajo el amparo de José Alberto Socorro Hernández, y en ese desembarco iban a ir a un punto donde ya este narcotraficante, alias Pepero, tenía un grupo de camionetas y un grupo de armas dispuestas para estos ataques, se iban a reponer del largo viaje en un galpón situado ahí, en el estado de La Guaira, y luego se iban a desplazar para ejercer las acciones terroristas. En el trayecto, en el camino, la lancha más grande sufre un desperfecto en uno de los motores y se retrasa más aún respecto a la lancha pequeña. Aquí aparece un elemento que ya la investigación ha venido desentrañando, y es que se empieza a dar un enfrentamiento entre Antonio Sequea, Antonio José Sequea, y Robert Colina Ibarra, alias Pantera. ¿Por qué? Porque Robert Colina Ibarra, alias Pantera, es, era, porque resultó abatido en el enfrentamiento de la madrugada del lunes 3 de mayo, una persona muy cercana a Cliver Alcalá Cordones. Y Cliver Alcalá Cordones recibió una sopa de su propia medicina, un golpe de estado dentro del golpe de estado que él estaba planeando. Simonovic, que aquí está con Donald Trump, se pone de acuerdo con Antonio José Sequea para sacar de circulación a Cliver Alcalá Cordones y poner a Sequea como jefe de la operación. Y hay algunas personas de las capturadas en el día de ayer y de antes de ayer que señalan que es posible que Antonio José Sequea haya abandonado a su suerte a Robert Colina Ibarra, alias Pantera. Eso ya ha aparecido en el proceso de investigación. Cuando la lancha rápida llega a la localidad de Macuto, en el estado de La Guaira, este señor, José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, tenía un santiseña y un juego de luces que tenía que hacer, pero en ese sitio también estaban los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del FAES, pues, apostado, puesto que ya sabíamos que en algún punto de esas costas iba a darse un desembarco. En ese momento es capturado este señor, José Alberto Socorro Hernández, por las fuerzas policiales venezolanas, y se da el desembarco por parte de la lancha rápida que estaba dirigida por alias Pantera. Alias Pantera se baja de la lancha y nota algún elemento en la costa y empieza a disparar en contra de los funcionarios, y es allí donde se da el enfrentamiento que generó seis terroristas abatidos y el resto, los restantes cinco terroristas capturados, porque, perdón, cuatro terroristas capturados y uno se encuentra actualmente desaparecido. De la segunda lancha que se esperaba, no llegó, no había llegado todavía. La información que ya tenemos es que esa lancha empezó a sufrir desperfectos en los motores y fue dejando grupos de terroristas a todo lo largo de la costa, y entre el día de ayer y el día de hoy, por la persecución en caliente que ordenó el presidente Nicolás Maduro, ya tenemos un grupo importante, hasta trece terroristas capturados en este proceso de irlos buscando en toda la costa, como el ejemplo heroico que dio el pueblo de Chuao el día de ayer, que capturó solo con la milicia bolivariana y la acción coordinada con la Armada Bolivariana y la policía municipal del pueblo de Chuao a ocho de los terroristas de esa lancha grande. ¿Qué hicieron los terroristas de la lancha grande? Cuando, de manera tardía, se acercan a las costas de La Guaira, Antonio Sequea abre un teléfono satelital, un teléfono y ahí se conecta, y por Twitter se entera del enfrentamiento y de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales habían controlado la situación, capturado y enfrentado a los terroristas. Allí deciden viajar hacia Bonaire, deciden escaparse hacia Bonaire, pero no tenían combustible suficiente. Yo quiero recordar que el dueño de esta llamada empresa Silver Cup, Jordan Goodrow, empieza desde la misma noche del día domingo a sembrar desinformación contra información. Hasta 17 grupos de valientes, etcétera, están en el norte, en el sur y en el oeste, combatiendo los actuales momentos. Luego él dice que él mintió porque era una manera de proteger a sus hombres que estaban allí. Reconoce de manera plena la existencia y la autoría de los hechos que se le atribuyen y que ya está perfectamente claro que participaron en ella. Como no tenían suficiente combustible, se devuelven, empiezan a bordear las costas del estado Aragua, dejan a su suerte a un grupo de los mercenarios en las cercanías de la playa de Puerto Cruz y luego bordean hacia la zona de Choroní, la población de Chuao, donde el pueblo mismo, los pescadores y las pescadoras, los capturan, los amarran y lo entregan a la Armada Bolivariana. Esos son los hechos que ocurrieron en estas horas. Aquí tenemos el seguimiento que hicimos por radar de la lancha rápida, coordinada, dirigida por alias Pantera, y cómo se dio su acercamiento a la costa de Macuto. Y el material incautado, que ya ha sido ampliamente difundido, que incluía una serie de camionetas y una serie de armas que, al mejor estilo de lo que han hecho las tropas mercenarias y el ISIS en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, iban a ser acondicionadas vehículos civiles, iban a ser blindados y se le iban a colocar armas de alta potencia para poder ejercer sus acciones de violencia. Luego vamos a ver un testimonio de cómo fueron conseguidas esas camionetas. Aquí están parte del material que traían estas personas en la lancha rápida, estos terroristas, los teléfonos satelitales a través del cual se comunicaban. Hay una situación que todavía no se ha dilucidado bien y es porque Sequea no contesta las llamadas telefónicas que alias Pantera, que Colina le hace en el momento en que se están acercando a la costa de La Guayla. Aquí está el vehículo, uno de los vehículos que se tenían con una ametralladora llamada AFAC en su techo. Aquí están otras fotografías que han sido ampliamente difundidas del arsenal que tenía preparado este grupo de terroristas. Ellos iban a llegar a un sitio allí donde estaban los vehículos, iban a esperar la llegada de los terroristas de la lancha grande e iban a proceder a actuar. Un elemento que no les había mencionado es que en el momento en que la lancha grande, que no puede llegar a La Guayla porque ya se sabe de que esa situación fue controlada, esa cabeza de playa fue controlada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la República de Venezuela, entonces le quitan el techo a la lancha para que no pudiera ser identificada por los helicópteros de la Armada Bolivariana que en ese momento los estábamos buscando por aire, con nuestros helicópteros artillados, por tierra, con nuestras fuerzas especiales y por mar también con las lanchas de nuestra Armada Bolivariana. Y con esa lancha sin techo es que se dirigen a la localidad de Choao. Aquí está parte del material incautado. Ametralladoras y armas largas de alto calibre, de alta potencia. Y aquí está una foto que el presidente dijo ayer que era una foto merecedora del premio Pulitzer. Jamás lo van a dar porque es la respuesta de un pueblo valiente, de un pueblo digno, de un pueblo decente en contra de los vendepatrias, de los apatrias y de los mercenarios. Y esta foto dice más que mil palabras porque parte, lo vamos a ver después, de lo que le vendieron a estos desertores, es una visión completamente racista y completamente ajena a la realidad del mundo entero. Que el supremacismo blanco puede, la llamada teoría del Rambo, que uno solo de esos gringos debidamente entrenado puede contra todo un ejército y no pudo ni siquiera contra el aguerrido y valiente pueblo de Choao ni contra dos milicianos y tres policías municipales que los capturaron allí en la localidad de Choao. Es cierto que también venían siendo seguidos y asediados, acosados por un helicóptero de nuestra armada bolivariana. Y aquí aparece ya capturado el jefe operativo, el que le dio el golpe de Estado a Cribral Cala Cordones, Antonio José Sequea Torres. Y aquí aparece el jefe logístico de las operaciones, el que proporcionaba el dinero, el que traficaba la droga, el que intercambiaba el dinero y droga con alias Doble Rueda y con José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, capturado, mordiendo el polvo de la localidad de Choao, de la bella playa de Choao. Aquí está Josna Radolfo Baduel Oyoque, que viene coordinando la operación Gedeón desde aproximadamente hace un año, viene participando en esa operación Gedeón, que tomó fotografía de los puntos donde podría hacerse el ataque con drones contra el presidente Nicolás Maduro, que participó en distintos planes para el asesinato del presidente, para el asalto al Cebín, para el asalto a la DGCIN, para colocar a su padre, Isaias Baduel, en venezolana de televisión para que desde allí enviara un mensaje al país en una alucinante manera de ver la realidad. Es decir, ellos iban a llegar a las costas de Macuto y de inmediato iban a recibir la aclamación del pueblo entero y se iba a pegar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, los guiones de Hollywood aderezados con un fundamentalismo religioso y de ahí viene el nombre de Gedeón y las batallas de los israelíes y los israelíes como pueblo ungido de Dios, se le agrega el componente hollywoodense del Rambo que van a llegar y definitivamente, bueno, nosotros somos mochos, todos los venezolanos, y como somos negros y como somos indios, rápidamente iban a lograr controlarnos. Aquí están, profundamente equivocados en su percepción. Y hasta el momento tenemos capturados a todos los que participaron en la lancha rápida y también tenemos capturados a todos los de, algunos de los que participaron en la segunda lancha. Capturados hasta este momento, Víctor Alejandro Pimienta Salazar, capitán de la Guardia Nacional de Sertor Mercenario, que era el jefe logístico y el que interactuaba con los narcos allá en Colombia. Rodolfo Jesús Rodríguez Orellana, Raúl Eduardo Manzanilla Almado, Wilmer Osvaldo Colina Sánchez, Antonio José Sequea Torres, que era el jefe de la operación y quien dio el golpe de estado a Cliver Alcalá Cordones, un verdadero psicópata llamado Josnar Adolfo Baduel Oyoque, con muchísima sed de sangre, con muchísima intención de generar violencia y asesinatos en Venezuela. Fernando Andrés Noya, Cosme Rafael Alcalá Acosta, que era uno de los tripulantes, no era uno de los miembros de los terroristas mercenarios, sino que era el tripulante. Jefferson Fernando Díaz Vásquez, José Armando Alvarado Flores, Anderson Israel Ríos Marín, Paiva Soto Luis Manuel, Rojas Tapia Estewin, Rumi Mogollón Anderson, y en este momento nos mantenemos en una persecución en caliente al resto de los terroristas que están en huida. y quería detenerme brevemente en estas dos fotografías. Recuerdan que les dije que los tres campamentos en Río Hacha tenían a su vez tres jefes gringos puestos por la empresa Silvercube y esos jefes gringos tenían el alias Luke, eso lo dijimos, a finales de marzo, el alias Aro, y nos referimos a Iron Set, gringo de la empresa Silvercube, el alias Luke, se refiere a Luke Alexander Denman, y el tercer jefe era Jordan, alias Jordan, que no sabemos si se refiere a Jordan Gubro, que es el dueño de Silvercube, o es quizás un familiar cercano a Jordan Gubro, que tiene el mismo nombre. En la mañana del día lunes, como para tratar de dar una fe de vida y una solicitud de ser extraído, en una entrevista, Jordan Gubro dijo que estaba buscando una embarcación para sacar a los dos gringos de las costas venezolanas, envían esta fotografía a través de una página web un poco curiosa, un poco extraña, que probablemente tenga relación con las fuerzas de inteligencia israelí. aquí están los dos pasaportes de Luke Denman y de Ironberry, de los Estados Unidos de Norteamérica, aquí están los carnet y las licencias de conducir, en este caso, de Luke Denman, y esto es un poco lo que yo les decía al principio, sobre la intoxicación de creerse Rambo, de estos factores, de ese fundamentalismo religioso, más bien diabólico, y de cómo son personas ávidas de fuego, de sangre. Esto es la página de Facebook de Luke Denman, que se hace llamar Luke Vader, en esa página web. Como siempre, publican fotografías armadas hasta los dientes, con fuego, donde probablemente han destruido algún poblado, han asesinado mujeres, han asesinado niños, han asesinado personal civil, como hicieron en Afganistán, como hicieron en Irak, como hicieron en Siria, como hicieron en Libia, estas mismas personas que mandó Trump y Duque para Venezuela. Aquí está también Luke Denman, en otra fotografía, armadas hasta los dientes, invencible, un verdadero Rambo, que en cuanto llegara a las costas de Venezuela, pues los negros que somos, los indios que somos, inmediatamente nos íbamos a rendir a sus designios. Esta es la realidad. Ese es Luke Denman. Esa es la realidad. Nosotros no nos metemos con nadie. Venezuela no se mete con nadie. Venezuela no agrega a nación alguna. Venezuela no envía mercenarios, ni paramilitares, ni asesinos, ni contratistas norteamericanos de grupos de paramilitares a Colombia, ni a Brasil, ni a ningún país del mundo. Pero si nos agreden, pero si nos mandan Rambos, pero si nos mandan asesinos que han asesinado civiles en Afganistán, en Irak, en Libia, y se regodean de ello, y publican fotografías, y hablan de cuántas mujeres han violado cuando estuvieron en misiones en Afganistán o en Irak, y se atreven a venir a Venezuela, este es su destino. Yo quisiera presentar dos testimonios, porque en la medida en que hemos avanzado en la investigación, y ya está completamente develado el plan y casi 100% controlado la acción violenta que tenían planeada, pues aparecen los testimonios voluntarios. Hay un testimonio muy importante de una persona que es agente de la DEA, que es narcotraficante reclutado por la DEA, algo muy común en las acciones que ejerce la oficina antidroga de los Estados Unidos de Norteamérica, denominado José Fernández alia Pépero, y ahí él habla de todo el proceso de organización de la acción violenta desde aquí, desde Caracas, escuchemos, los alias Pépero, José Fernández, adelante, video. José Alberto Socorro Fernández, 14233653. Conocí a Antonio Sequea Torres en el gimnasio de los naranjos, tuvimos una amistad de gimnasio, un par de veces conseguimos en la noche en lugares nocturnos, sin ningún tema político, hasta el primero de mayo, cuando fui contactado por él, después de la intentona de golpe y la fuga de Leopoldo López. Fui contactado para quedarse dos días en mi casa, cuando lo fui a buscar estaba con sus dos hermanos también militares, Juven Sequea Torres y Juvenal Sequea Torres. Cuando fueron a mi casa se quedaron dos meses, luego fui a buscar una camioneta Ford Runner gris blindada, los cuales había tres mil dólares, tres mil dólares, los cuales me dieron dos mil por los gastos de comida que produjeron en ese tiempo. Después que estaba en Colombia se contactaba conmigo cada quince días y a pasar dos, tres meses me pidió que recogiera unas armas que me puso un punto de entrega en los naranjos. Un señor me iba a entregar las armas, me entregó una FAC, dos R15, dos AK, una GLOB y una VERETA, estaban en estado de óxido. Posterior a eso me entregó diez mil tiros una muchacha que desconozco, una camioneta blanca, me entrega diez mil tiros y una FAC en estado de óxido. Me pide que las lave, que las limpie y le haga mantenimiento. Acudo a Martín para que me preste su casa para lavar las municiones y todas las armas. Esas mismas armas fueron trasladadas hacia la guayra que iba a ser el punto de llegada de ellos. Punto de llegada que luego me piden que si no tengo un punto o alguien que conozca para dónde pueden desembarcar. Y ahí es que ubico a una persona con ese perfil, Randy, que es el que se encarga de bajar las armas y recibir los próximos vehículos a personas en contacto de ellos. Solamente me pasaba el número, yo le pasaba el número a Randy y él recogía todos los vehículos para llevarlos al sitio. Referente a los carros, me dieron una dirección en El Paraíso donde fue abandonada una ciberada o doble cabina negra, la busqué, la guardé en mi casa, posterior a eso me comunica que falta el carro, que si yo puedo conseguir carro y serían pagados posteriormente por un carro más nuevo del año. Acudí a un amigo, a Martín, le pedí su camioneta que sería repuesta por una camioneta del año, la Toyota del año nueva y me la entregó con una información básica. Posterior a eso, un señor apodado Toro entregó directamente a Randy que era el encargado de la logística en La Guaira, entregó una gran Cherokee negra, blindada, una Hilux doble cabina negra, un Ford cabina sencilla, Ford cabina sencilla, posterior a eso, Randy puso de su carro una Ford Fortuner gris, una Ford Fortuner gris, una Hilux blanca, una Toyota de las largas gris, esos fueron los carros que estaban en el procedimiento. En total fueron ocho camionetas de las cuales la más importante era la Ford doble cabina y la Hilux negra que era la que tenía la AFAC en el texto. Posterior a eso, necesitaba dos motores para una lancha, hablé con el mismo Randy que tiene manejo y tiene lanchas de ese estilo, me pasó fotos de la lancha, yo se las pasé a Antonio, me dijo que esa lancha también la necesitaban, que si la podían prestar, Randy aceptó, igual quedaron pendientes los dos motores que fueron localizados en Higuerote, fueron pagados por Alejandro, pagándole sus intereses y todo, al pago de 15 días, luego fueron instalados en Higuerote con su capitán, Tiburón, de ahí partió a la Guajira junto a la de Punto Fijo. Por la lancha de Tiburón que trae a faltos motores, hubieron varias personas que fueron la ayuda para la instalación, un lanchero que contactó el mecánico y Alejandro que fue el prestamista que prestó el dinero para comprar los motores. Después que los motores fueron instalados, la persona en la lancha tenía contacto directo con Antonio Sequea Torres y le dieron las coordenadas y ya salieron hacia el punto. Ya de ahí de estar en el punto nos estamos esperando solamente el día de llegada que iba a ser en la Guajira, en el taller de Randy y vamos a llegar ahí. Luego que las lanchas llegaron a la Guajira venezolana donde estaban los tres campos de entrenamiento contidos por 54 venezolanos y dos estadounidenses que anteriormente estaban entrenando en Río Hacha luego del descomiso de las armas de Clive Alcalá que iban a ser utilizadas para el atentado contra el gobierno ellos se trasladaron a la Guajira venezolana donde fueron recatados por estas dos lanchas que los iban a trasladar hasta la Guajira después de llegar a la Guajira el punto de la operación iban a ser el Dije Sí el Sevin y Miraflores mi persona que estaba esperando en la Guajira con Randy que era la logística en la Guajira su compadre Neomar funcionaba el 6CPC y el dueño del taller mientras que estamos esperando en la Guajira las personas llaman a Randy que es el contacto de punta con la lancha del punto de llegada con la lancha le dan el santo y seña después que dan el santo y seña me dan el santo y seña yo volteo y ya fue lo que pasó que llegó el FAJ y hizo toda la operación en una conversación que sostuve con Antonio Sequea Torres hablando de mi pago por la operación a la operación de 2 millones de dólares me dice que no me preocupe que ellos están siendo financiados por el narcotraficante doble rueda familiar de Marta González esposa de Cliver Alcaraz Cordón que estaban financiando el grupo de entrenamiento paramilitar encabezado por los estadounidenses Harold Luke y Jordan en compañía también de Joel Palmar que fue que pagó condena en Bogotá por narcotráfico y asesorado por la ex fiscal Luis Ortega Díaz Antonio Sequea Torres me informa que esta operación va a ser un éxito porque está apoyado está apoyado por el gobierno colombiano en su totalidad algunos elementos breves de lo que este narcotraficante y agente de la DEA José Alberto Socorro Hernández dice lo primero es que él se iba a encargar de toda la parte logística en Venezuela para cuando se diera el desembarco de los terroristas de los mercenarios y de los gringos que iban a llegar que se iba a encargar de las camionetas que ya les mostramos que se iba a encargar del armamento de acondicionar esas camionetas para que tuvieran una fuerza letal suficiente para generar todo el daño que estaba planeado es decir esta es una operación que recurre a dos elementos principales por una parte el narcotráfico encarnado en José Alberto Socorro Hernández que a su vez es en enlace con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la DEA y por otra parte un famoso narcotraficante del cartel de la Guajira el King Javier López Torre alias Doble Rueda les recuerdo que de la finca de Doble Rueda en la península de la Guajira colombiana es donde salen las dos embarcaciones para generar la incursión terrorista armada contra Venezuela esta es una rama que rápidamente como bien lo dice alias Pépero José Alberto Socorro Hernández lleva a la DEA y de la DEA al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y al gobierno de Iván Duque porque en su territorio y con el conocimiento de él y con absolutamente todo el amparo pues se realizaron todas las actividades de entrenamiento y de eh aprovisamiento logístico de los mercenarios y de los terroristas y por otro lado y de eso vamos a hablar un poco después es la utilización que es un elemento ya común cuando eh una administración de los Estados Unidos de Norteamérica quiere emprender una acción agresiva y de violencia y no requiere o no tiene la intención de utilizar las llamadas tropas regulares pues recurre a la contratación de empresas privadas lo hicieron con la empresa Blackwater en Irak lo hicieron en Siria lo hicieron en Afganistán lo hicieron en Libia contratan verdaderos mercenarios con entrenamientos en fuerzas especiales que por lo general tienen un antecedente de participación en distintos rangos del ejército norteamericano que tengan además un perfil psicológico como el que les mencioné previamente que se crean invencibles que se crean rambo y que tengan una disposición para el asesinato y una disposición para la violencia pero de esto vamos a hablar un poco después porque yo quisiera que escucháramos otro testimonio este testimonio que acabamos de escuchar tiene que ver con el acondicionamiento logístico del desembarco el acondicionamiento de los vehículos para generar en ellos fuerza letal para las acciones de violencia que estaban planeadas la relación entre la DEA y estos mercenarios entre la DEA y Antonio Sequea Torres pero yo quisiera que escucháramos el testimonio del logístico de la operación Víctor Pimienta Salazar que narra todos los hechos desde que salen de la finca de Doble Rueda hasta que llegan a Venezuela adelante con el testimonio de Víctor Pimienta Salazar Soy el capitán Víctor Alejandro Pimienta Salazar cédula de identidad 17 millones 075 y buscado activa Soy el capitán Víctor Alejandro Pimienta Salazar cédula de identidad 17 millones 075 290 mi participación en la operación Gedeon empieza el día 30 de abril de 2019 donde fui buscado activamente por los organismos de inteligencia venezolana específicamente el DGCIN ya que fui vinculada por mi participación en la operación Libertad por lo que me vi obligado a huir del país el día 15 de julio de 2019 hacia el país de Colombia específicamente a la ciudad de Barranquilla donde me residí hasta el mes de agosto o septiembre donde mantuve comunicación con el capitán Antonio Sequea nos reunimos en la ciudad de Bogotá y él me plantea una operación militar organizada por el gobierno norteamericano liderado por el presidente Donald Trump allí él me explica la situación yo acepto participar a partir de ese momento empezamos las reuniones de coordinación hasta en el mes de diciembre nos dirigimos hacia la ciudad de Río Hacha específicamente el departamento de La Guajira donde conocí al mayor general Clíber Alcalá quien ya tenía tres grupos conformados por militares desertores venezolanos allí también conocimos al ciudadano Jordan Grau quien es representante de la empresa de seguridad norteamericana Silver Corp donde él nos plantea que se encargaría del suministro de armas y el entrenamiento de las personas de los tres grupos conformados por los militares desertores también nos presenta ese mismo día a dos ciudadanos norteamericanos soldados quienes se encargarían del entrenamiento en técnicas de combate cercano y combate en áreas confinadas también se nos suministra en ese momento 10 fusiles con 900 cartuchos sin percutir empiezan los entrenamientos ahí en la ciudad de Río Hacha por estos dos ciudadanos norteamericanos hasta el mes de marzo donde le fue retenida un lote de armas al mayor general Clíber Alcalá lo cual lo obligó a entregarse a la justicia norteamericana para su posterior deportación ya que era requerido por la DEA de allí a partir de allí nos dirigimos hacia la Alta Guajira donde fuimos recibidos por un arco traficante colombiano alias Doble Rueda el cual nos apoyó logísticamente y en el terreno donde íbamos a pernotar a partir de ese momento ya en la Alta Guajira este fuimos apoyados logísticamente y con el terreno por el narcotraficante colombiano alias Doble Rueda quien es familiar directo de la esposa del mayor general Clíber Alcalá allí pernotamos también siguieron los entrenamientos en este sector también allí el capitán Antonio Sequea logra comunicarse con un agente de la DEA que se encontraba radicado en Venezuela el cual no suministraría más armas y vehículos para efectuar dicha operación a partir de ese momento tomamos la decisión de salir el día viernes primero de mayo a las 6 de la tarde en dos lanchas una conformada por 11 hombres liderada por alias Pantera y otra con 42 hombres mi persona y los dos gringos de allí salimos juntos debido a que la segunda lancha presentaba desperfectos con los motores tuvimos que retrasar el viaje y la primera lancha continuó el rumbo hasta la ciudad de La Guaira específicamente el sector de Macuto luego de esto el día lunes 4 de mayo específicamente a las 3 de la mañana que avistamos las costas de La Guaira el capitán Antonio Sequea procedió a revisar la red social Twitter en un teléfono donde nos pudimos percatar que alias Pantera fue abatido con los demás integrantes de la lancha por lo que tomamos la decisión de despegar el techo de la lancha para despistar a las autoridades venezolanas ya que presumimos que tenían la información de la embarcación en que nos íbamos transportando también fuimos dejando en las costas del estado Falcón y el estado La Guaira grupos de personas con que nos acompañaban quedando en la lancha nada más 8 personas y los 2 gringos entre las personas más relevantes que se encontraban a bordo de esta segunda embarcación era el capitán Antonio Sequea yo y mi persona de allí tomamos la decisión de trazar rumbo hacia la isla de Bonaile pero debido a que el combustible no nos rendía para llegar a ese punto nos vimos obligados a costear las costas del estado Baragua y poder tomar una decisión con la cabeza más fresca y que no corriéramos peligro en ese momento fuimos avistados por efectivos de la armada nacional bolivariana los cuales nos aprendieron aquí hay dos testimonios muy claros donde se establece la relación entre estos terroristas y el narcotráfico colombiano y narcotraficantes agentes de la DEA que hacen sus operaciones en Venezuela hay una relación muy clara entre la llamada empresa Silvercube pero yo quería mostrar antes de conversar un poco sobre el llamado contrato entre Juan Guaidó y la empresa Silvercube al inefable John Bolton el día 30 de abril diciendo la mañana está viniendo para Venezuela otra vez otra vez fue derrotada la mañana de sangre a la que usted aspiraba y digo que él publica esto el 30 de abril porque la operación estaba inicialmente destinada para que se realizara el mismo día 30 de abril de este año 2020 en una repetición macabra del golpe fallido del 30 de abril de 2019 y otra vez Bolton en conocimiento de la operación yo no sé qué van a decir los jefes de la oposición venezolana los distintos partidos de la oposición venezolana pero si una periodista como Mariana Salazar arroba alias Malula está más enterada que ellos entonces bueno pregúntense por qué ustedes no están informados debidamente por Juan Guaidó porque Mariana Salazar puso la noche promete no será fácil considerar el sueño eso fue a las 10 y 23 de la noche del día 2 de mayo de 2020 qué sabía Mariana Salazar que no sabían Henry Ramos Alup Enrique Capel Radofsky etcétera otro cuenta arroba Lessi Marcano pendientes en hora de la noche a la madrugada en Venezuela a las 10 y 6 de la mañana del día 2 de mayo qué sabía esta persona que estaba hablando de pendiente a esa hora acaso estaban informados estas 3 personas acaso John Bolton sabía de esta incursión terrorista armada después que son neutralizados los tripulantes de la primera lancha de los terroristas de los tripulantes de la primera lancha entonces la oposición prende lo que siempre prende los ventiladores de los falsos positivos los ventiladores de tratar de desvirtuar las acciones todo apunta a un falso positivo dice Alberto Rabel y Villice Pacheco se atreve a decir que estos gringos que Sequea que Colina que Baduel son narcotraficantes porque dice pocas horas pocas horas después de que Néstor reveló informar de haber abortado un presunto alzamiento en la guaira afloran señales de que se trata de un falso positivo lugareños insisten que eran narcos que fueron detectados con un cargamento y lanzaron parte del mismo al mar y Villice Pacheco dice que Sequea Baduel Colina y los dos gringos son narcos que fueron capturados con un cargamento de cocaína llega a tal el nivel de barbarie que prefieren llamar a los narcotraficantes que reconocer que resultó fracasada la acción y ahora conversemos para terminar del llamado contrato ¿Quién es este señor Jordan Goodrow? Este señor ya lo hemos dicho en varias oportunidades aquí forma parte de el gerente el dueño de una empresa llamada Silver Coop que no es otra cosa que una empresa para alquilar mercenarios y asesinos que vayan a asolar y a generar situaciones de zozobra en distintas zonas del planeta trabajó en la seguridad aquí está la foto y son fotos extraídas de la cuenta de Instagram y de Facebook de Silver Coop aquí está el señor Jordan Goodrow haciendo la seguridad en el concierto el maladado concierto para poder generar una invasión desde Colombia el pasado día 22 de febrero del año 2019 y en esa oportunidad conoce a Juan Guaidó y también Lester Toledo pone en contacto a Woodrow con Cliver Alcalá Cordones el día 26 de marzo Cliver Alcalá Cordones dice que hay un contrato firmado entre Juan Guaidó y entre el señor Jordan Goodrow Jordan Goodrow por supuesto en esa oportunidad en que Cliver Alcalá Cordones dijo eso todo el mundo del sector de la extrema derecha venezolana lo negó que eso era falso que eso daba risa que como era posible que alguien creyera eso escuchemos un audio de Juan Guaidó hablando con Jordan Goodrow acerca de ese contrato adelante video we have several meetings during these past weeks and I think we're ready to sign you have the contract in your hands yeah and the thing that we have to do is sign he wants to see while you're doing it we said before that we were having these documents by scanning so we can print it here and send it back okay and I think that we'll be ready to start the whole thing are there any questions Mr. President concerns I know a lot of concerns but we'll be doing the right thing for our country and we are in a very hard humanitarian crisis and we have to resolve this situation okay so we serve all the confidence confidence to him so anything you want to sign yeah you you can do the sign okay he's signing every page like I said just on the phone yeah and then he'll be signed in the last the last one okay okay both Spanish and English be ready okay who me envia eso okay okay thanks sir eh gracias entonces let's go to work okay sir that's en su inglés de Open English Guaidó reconoce que se va a firmar un contrato con el señor Jordan Goodro pero aquí está el facsimil del contrato es decir que que liberal Calacordone no estaba mintiendo que había un papel escrito es decir Guaidó firmó un contrato para la invasión de Venezuela está está en el nivel de barbarie de estulticia de estupidez que contrata a unos asesinos norteamericanos y aquí está todo el contrato y ¿quiénes lo firman? lo firma el dueño de Silver Corp Jordan Goodro lo firma Open English Juan Guaidó lo firma Sergio Vergara que es una persona de absoluta confianza de Juan Guaidó ¿se acuerda de Sergio Vergara y de Rosana de Cúcuta? los que se robaron los reales que eran para los desertores que estaban en los hoteles allí en Cúcuta y se lo gastaron en discotecas en ropas y zapatos de lujo en relojes y en restaurantes tanto es así que generó la denuncia de Humberto Calderón Berti pues Vergara fue el encargado de llevar el enlace entre Juan Guaidó y Jordan Goodro también Juan José Rendón que es asesor de Juan Guaidó que también fue asesor de campaña de Iván Duque fue asesor de campaña de Juan Manuel Santos y asesorando la campaña de estos dos representantes de la derecha colombiana apareció un escándalo porque se habían comprado dos apartamentos en Miami por 12 millones de dólares que pareciera que fueron comprados con dinero proveniente del narcotráfico y el otro que firma es Manuel Retureta que es el representante de un bufete que siempre defiende narcotraficantes el contrato entre Guaidó y Jordan Goodro para una invasión a la carta en Venezuela tuvo testigo formal el abogado Manuel J. Retureta cuya firma es la última en la página presentada hoy es un penalista socio de Retureta y Huacén que está al servicio de narcos latinoamericanos publicado en la tabla el día de hoy es decir que si estaba el contrato para la invasión a Venezuela es tanto el nivel de barbarie no tengo otras palabras para describirlo que el mismo Roger Noriega dice si de verdad esto lo publicó Roger Noriega hace exactamente 40 minutos si de verdad existió un contrato entre Guadro y el opositor venezolano Guaidó esto podría significar una pérdida total de la credibilidad no solo de Guaidó sino del Departamento de Estado que debería manejar esto con más discreción y prudencia es extremadamente preocupante señala Roger Noriega no Mario Silva ni Diosdado ni yo Roger Noriega es extremadamente preocupante que existe la posibilidad de que el Departamento de Estado haya sido informado con anterioridad de esta operación dijo también Roger Noriega que resulta preocupante que un grupo de políticos venezolanos hagan este tipo de cosas con tal incompetencia continúa Noriega el fracaso de la bahía de cochinos venezolanas refiriéndose al desembarco en Playa Geirón de mercenarios cubanos que fue repelido por Fidel Castro y el pueblo de Cuba en 1961 y la falta de prudencia por culpa del equipo de Juan Guaidó demuestra porque el gobierno chavista etcétera sigue Noriega me preocupa hasta qué punto los diplomáticos estadounidenses pudieron haber estado al tanto de una operación como esta sigue Noriega espero que los bufones que permitieron se llevar a cabo este intento militar fallido en Venezuela no sean los que ahora están al mando y tomando decisiones en los Estados Unidos y califica a la oposición venezolana como una hapless oposición una desgracia hoy el presidente Donald Trump negó cualquier tipo de relación entre Silver Corp y su gobierno pero resulta que en la cuenta Instagram de Silver Corp USA está Jordan Woodrow sirviéndole de seguridad al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump en un acto de campaña y aquí es importante preguntarse si eso es cierto como es que el servicio secreto de los Estados Unidos contrata a Silver Corp para darle seguridad a Donald Trump y como es que Silver Corp publica eso en su página aquí está muy cerca del presidente de los Estados Unidos el señor Jordan Woodrow en un acto en Charlotte Carolina del Norte el 18 de octubre del año 2018 queda mucho por decir queda mucho por investigar Venezuela está en paz por la fuerza y la determinación de su pueblo de un pueblo que se ha probado en las mayores dificultades y ha salido airoso y seguirá saliendo airoso Venezuela está en paz por la valentía la determinación la terquedad amorosa de Nicolás Maduro y también hay que decirlo Venezuela está en paz porque bajo ningún concepto en esta tierra donde todos llevamos la sangre de los libertadores de América vamos a permitir que vengan mercenarios gringos asesinos gringos o mercenarios de cualquier nacionalidad al tratar de acabar con la tierra venezolana muchísimas gracias minuciosa y detallada la información que hasta ahora ofrece el vicepresidente sectorial para la comunicación doctor Jorge Rodríguez daba cuenta en una importante cronología de lo que ha sido esta trama golpista sostenida por el gobierno de Colombia y de los Estados Unidos con participación de paramilitares entrenados en suelo neogranadino que tenían como objetivo el magnicidio del presidente de la república Nicolás Maduro atacar también la vida de los integrantes del alto mando de la revolución bolivariana y de las instituciones del estado así como de empresarios y del pueblo todo esto con la anuencia y la coordinación de Cliver Alcalá Cordones soy prófugo de la justicia y el financiamiento del diputado de la ultraderecha Juan Guaidó es la tercerización de la guerra un modelo que se pone entonces en marcha contra la paz y la democracia de Venezuela con la contratación por parte de la DEA de sectores del narcotráfico así como también de empresas de seguridad para cometer actos mercenarios como lo ocurrido el fin de semana en Venezuela Venezuela está en paz así lo ha ratificado también el presidente de la república Nicolás Maduro y en unión cívico militar y policial con la operación negro primero aplastar al enemigo así lo ha llamado también el presidente de estado para mantener la paz en Venezuela con esta información vamos a devolver el pase al estudio adelante adelante